Hola, soy Mariana Pajón, soy bicampeñera olímpica de BMX, soy colombiana, tengo la fortuna de estar aquí en Portugal, viviendo una experiencia increíble, estoy en un lugar de verdad que siempre quise venir, habíamos escuchado que acá en Portugal había una pista nueva, pero no nos imaginamos que estábamos en un lugar tan increíble, en un hotel, todo está perfecto, todo está hecho para ti, para un deportista de alto rendimiento, son live y hacen unos eventos increíbles, de verdad están preocupados por ti, por tu preparación y para que no te falte nada, la pista obviamente era para lo que veníamos, poder tocar pista, estamos en un momento que no ha sido fácil, entonces para un biciclosista poder estar en un lugar así es increíble, tenemos el gimnasio en el hotel, tenemos la pista que es una pista muy técnica, muy rápida, que puede tener cualquier evento del mundo, es una pista internacional con todo lo que se necesita, con el velódromo al lado, de verdad que estamos en un lugar en el que no se necesita nada, todo el tiempo las personas son muy muy atentas, todo lo que necesites se lo consiguen inmediatamente, cada delegación tiene sus necesidades, cada cultura tiene sus cosas diferentes y de verdad ha sido así, ha sido increíble acá en esta legend de St. Gallius, feliz de estar acá, gracias Sun Life por hacer esto posible, por habernos tenido acá, por haber tenido una preparación muy muy buena a lo que queremos llegar a Tokio y obviamente vamos a volver muchísimas veces más.